Antes de nada, enhorabuena, felicidades a todos, a todas, felicidades, lo primero, enhorabuena por llegar hasta aquí, que tiene un mérito de narices, aunque muchos hayamos pasado por aquí, no le resta mérito a todo lo que habéis hecho, así que me estoy emocionando un poquito porque tenéis un mérito de la leche y siempre os lo digo y no os lo digo de mentira, os digo de verdad, esto es muy difícil, me voy a enrollar con eso, que enhorabuena, lo primero y lo segundo, gracias por haber estado ahí detrás, detrás de todo esto, no es fácil, para los profes no es fácil, os lo aseguro, os quiero ver aquí en un tiempo, a ver si os contrata Pili, Pilar and Company, que son los que ponen la pasta, pero os digo que esto acojona mucho, es muy difícil preparar clase para vosotros, de verdad, con las actualizaciones, las no actualizaciones, el cáncer de no sé qué, y que soy muy listo, tío, que estudiáis un huevo, así que soy muy listo, no me llores, que entonces lloro yo, ¿vale? Que yo parece tal, pero entonces lloro, no me llores, por favor. Así que de verdad, gracias por estar aquí, por haber estado, bueno, por haber estado todo este tiempo ahí detrás, ¿vale? Y de verdad, enhorabuena, chicos, es que no os puedo decir más, que estoy súper orgulloso, tenéis que estar muy orgulloso, vuestras familias y vuestros amigos de todo lo que habéis hecho, con el número que tengamos, que da igual, ¿de acuerdo? Que aquí de lo que se trata, señores, es de hacer lo que a uno le guste, lo que le mole, ¿de acuerdo? El otro día me decía, no, tú, usted no será ginecólogo por casualidad, o sea, usted por casualidad no será ginecólogo, digo, por casualidad, pero ¿cómo que por casualidad? Si llevamos aquí estudiando no sé cuántos años, el dichoso mil, peleando ahí con 200 mil, tío, mil millones de guardias, y por casualidad, digo, no es casualidad, macho, aquí hemos llegado a ser ginecólogos, o lo que sea, ¿ves? Esto es muy típico de los ginecólogos, llegar tarde, ¿vale? O sea, que estos pueden ser buen ginecólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada. Bueno, ¿qué os cuento? ¿Qué queréis que os cuente? Que me quedaría aquí dos horas, pero es que tengo clase a las cuatro y media con los de sexto. Entonces, dicho eso, dicho eso, dicho eso, dime. ¿Vienes a la fiesta, ¿cómo? ¿Cuándo hay fiesta? ¿Esta noche? ¿A las siete? ¿Pero cómo que a las siete si tengo clase? ¿Hay party? Sí. Pero si es lo que llevo diciendo ya, Pilar, que para cuando unas cervezas, unas cañas aquí, es por toda esta historia. Pues entonces, vale, ahora esto no se está grabando, ¿no? Vale. Entonces, yo tengo clase y de repente entráis algo así como 40 o 50 y me sacáis. Dejamos ahí a Andrea y yo me pido, ¿no? Bueno, señores, de verdad que muchas gracias. ¿Esto cómo se hace? ¿Hay que poner uno de estos? ¿Al botón no gastó? ¿Al este? ¿Del que te dejo a la fiesta? Houston, Garrafro. Vale, bueno, esto paso. Que habéis pasado un montón de montañas y que habéis terminado así, he hecho un desastre fatal y parece que hemos ganado todo y que hemos terminado todo. Señores, no. Esto, verdaderamente, lo que ocurre es que empieza. Ahora empieza lo bueno, ¿vale? La crucecita aquella que pusisteis en medicina, que a mí me la puso mi hermano porque me fui a Inglaterra y me lo puso allí y tal. La crucecita esa que pusisteis, o a lo mejor lo hicisteis ya online, porque yo en mi tiempo había que hacerlo con cruces, elegisteis medicina. Para esto, señores. Para ahora convertiros en especialistas en lo que os podamos, queramos y donde sea. Da igual, señores. No me empecéis ahora después a preguntar. A mí no. A los de neuro, a los de cardio, a todos estos que estudian mucho, sí. A mí no me lo preguntéis. A mí no me preguntéis. ¿Y dónde hago si en un hospital grande y en un hospital...? Os evitáis esas preguntas. ¿Tú qué narices quieres ser? Traumatólogo, donde sea. En Badajoz, en Soria, no sé dónde sois. Ni me importa, como en las clases os decía. Me da igual de dónde vengáis, pero estáis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿yo qué quiero ser? ¿Dónde me veo bien? ¿Vale? Me da igual dónde. Me da igual estudiar en la UCAM, como me he encontrado, que en Sevilla, que en Córdoba, que en Granada, que donde sea. Yo quiero ser médico. Y puse la cruz en medicina y no la puse en geografía y historia. ¿Por qué? Yo qué sé por qué. La vocación. No voy a entrar a la vocación porque está grabado. Pero el rollo es que a mí me gusta curar heridas, me gusta hacer esto, tío, pues me dedico a esto. Así de fácil. ¿De acuerdo? Por tanto, fuera las 200 preguntas de si hospital, grande, hospital, pequeño. Donde sea. Así que es cierto que esto depende, de, como dice Felipe, siempre, de N, del número de pacientes que veáis. Cuanto más, mejor. Porque esto es un oficio cualificado. Cuanto más, mejor. ¿De acuerdo? Pero hay otra parte, que eres tú mismo. Seguro que sois de diferentes hospitales. La fulana no sé qué universidad es la mejor. No sé qué hospital es el mejor. Y habrá gente que ha estado allí y no está aquí. O en estas clases, desafortunadamente. ¿De acuerdo? Por vosotros mismos, chicos. Señores, señoras. ¿De acuerdo? Vosotros mismos. Me labro mi camino. Igual que os lo habréis labrado en vuestras universidades. Algunas con mucho prestigio, seguro. Y otras con no tanto renombre. Por tanto, olvidaros de todas esas preguntas. ¿Qué elijo? Para mí, creo, quizás hay momentos personales que seguro que habéis pasado ya o pasaréis que son trascendentales. Pero yo creo que este es un momento súper trascendental desde mi punto de vista. Que tiene solución. Que tiene solución. ¿De acuerdo? ¿Qué elijo? ¿Qué no elijo? ¿Y dónde? Para mí el dónde me da un poco igual. Me parece fundamental el qué. ¿De acuerdo? ¿Qué elijo? ¿Qué me mola? A mí me mola lo de lo... Un día que luego me grabaste y lo del fetito y tal me grabaste y me pusiste y no sé qué. Y dije esas cosas de lo de... Lo que quiero decir es que si te mola el rollo de los niños, tío, pues a los niños. Si te gusta esto de la sangre, de curar cosas y no sé qué y no te da asco, pues te dedicas a estas cosas. Si te flipa lo del potasio, pues te dedicas a lo del potasio. Ya está. Y luego dije una cosa de eso, de lo de cosillas mías de ginecología. Ya está, señores. No hay más historia. Porque claro, gine, pues no os voy a enrollar de qué va a gine. Pues tiene un montón de cosas, un montón de partes. De patología benigna, de cirugía oncológica, de medicina materno-fetal, de imagen con ecografía. Tiene muchísimas cosas que conocéis. De medicina reproductiva he intentado resumir un poco aquí, digamos, los grandes grupos de la ginecología que es brutal. Tiene asistencia pública, asistencia privada. Me puedo dedicar simplemente a hacer revisiones ginecológicas y luego al final me doy cuenta que la cirugía no se me da bien. Me puedo dedicar a la medicina reproductiva, que ahora tiene cada vez más tirón. A mí lo que me gusta es la cirugía, tanto por la paroscopia, abierta, histeroscopia, cirugía robótica, si consigo llegar a hacerla. Tiene muchos campos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo conocéis exactamente igual que yo, pero es muy variada. Yo pongo, digamos, como tres ítems que creo que debemos tener como ginecólogos y que creo que son compatibles con muchas otras especialidades, no exclusivo de ginecología, ¿vale? Creo que es una especialidad muy dinámica, pues porque los que nos hayáis visto y hayáis visto a los resis mayores es como que voy a la urgencia y que si mancha, que si me pica, que si un dreno no sé cuánto, cura una herida, me subo y hago un parto, salgo de hacer el parto y cuando había muchos más partos hospitales donde hay muchos partos hago un parto y me meto una cesárea y ayudo y todavía no he hecho el tratamiento del este y ya me estoy metiendo en esto, vente y ayúdame a operar, lávate en esto, pasa la planta, se me ha olvidado, bájate otra vez en la urgencia, vente a la consulta que no hay nadie. Esto es la gine, cañera, ¿de acuerdo? Esto es así. Creo que es una especialidad que supone un reto, un reto porque hay momentos, episodios, situaciones donde a lo mejor de entrada no estamos preparados, pero es así. No os voy a decir nada nuevo, lo de todo el mundo nos quejamos de las guardias, pero estos son guardias de verdad, ¿vale? El que quiera vivir tranquilito, que no levanten por la noche, etc, etc, fuera de aquí de la sala, ¿vale? O ya sois una que tenemos que quitar. No, fuera de la sala no vayáis, que me encanta, ¿vale? De acuerdo, quitamos esta de nuestra línea. No, 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 que esto tenemos que estar preparados a que las noches son intensas. La obstetricia aparece en cualquier momento. Que luego pasas tu residencia y te dedicas a reproducción asistida, que es más tranquilito, consulta, no sé, pues genial, pero aquí hay que pasar cuatro añitos por las mañanas, por las tardes y por las noches, ¿de acuerdo? Y la urgencia de gine y obstetricia, urgencia, consultas de urgencia son las que son, ¿vale? Y por tanto se requiere un compromiso no mayor que cualquier otra especialidad. Yo veo a mis compañeros de interna allí con los informes así, no sé qué, y de onco que me pongo enfermo con tanto papel y también exige compromiso, me refiero a compromiso en cuanto a todo esto, ¿no? Guardias, noches, cansancio, problemas que podemos tener a lo largo de las guardias, etc, que si luego queréis podemos entrar. Por tanto, ese dinamismo como si fuera un triatleta, ¿no? No somos los mejores cirujanos, he de reconocer, o algunos, como dicen los cirujanos generales, y es verdad, probablemente, ¿vale? No somos los mejores radiólogos, pero hacemos nuestra ecoginecológica, no somos los mejores de todo, de nada, pero sí que es cierto que hacemos un montón de cosas, ¿de acuerdo? Patología médica, patología quirúrgica, planta, hospitalización, ambulatorios, privada, pública, por tanto, yo me definiría como, de alguna manera, un triatleta que luego ya te vas decantando por lo que más te guste. Ese compromiso que os decía, habéis terminado así, y estoy seguro que muchos de los que hagáis gine, trauma, bueno, de hermano. Eso se corta, se corta, corta, corta. Otras especialidades, terminaréis igual, ¿vale? No voy a decir nada nuevo, perdón. ¿Vale? Los retos de las urgencias, el salir corriendo a hacer esto, esto o te mola o no te mola estar curando una cosa y luego te hace una cesárea, sacas al niño, muy bien, todo voy a montar, no sé qué, cierras, te vas a otro lado, esto es así, y tiene una parte de una satisfacción que no tienen muchas otras especialidades, sí que es cierto, y esto es lo que a mí, a mí, en su momento, me hizo decantarme por la obstetricia, me flipaba, me flipaba, me parecía alucinante poder ayudar a una mujer a sacar un niño adelante y a su vez eso se ha convertido a lo largo de los años, muchas veces en un auténtico reto, por muchas razones y muchas os las imagináis. Está la parte buena y está la parte no tan buena y por eso os digo que en ocasiones también es un reto, ¿de acuerdo? El más grande este, pero bueno, esto es subliminal, ¿de acuerdo? Elegid el color que os mole, el equipo que os guste, me da igual, pero a mí me mola el Betis, por ejemplo, el Betis, me gusta el Betis, me gusta el que sea, ya que sé, me da igual y lo siento y ya está, los que no os gusta el fútbol, perdonad, ¿vale? Me mola esto, ¿por qué? Pues porque me mola, yo me veo así, ¿de acuerdo? Y eso es lo único que tenéis que hacer desde mi punto de vista, lo demás ya os lo van a enseñar, mis compañeros, os lo enseñaré yo en el hospital o lo que sea, ya vais a aprender ahora a lo bestia, hasta ahora habéis estado estudiando un montón de cosas, de tablas, de cosas que no saben para qué narices valen y ahora vais a crecer así, porque tan pronto entréis, tú niña, ¿sabes dar puntos? Pues no, no, pues sí, pues asad así, se ha terminado y pa'lante, ¿de acuerdo? Vale, vais a crecer, sentid lo que pensáis que podéis devolver o dar a la sociedad, a vuestros pacientes y que yo me sienta a gusto. Focalizaros y decir, ostras, pues mira, a mí me mola esto de los dientes, pues tío, ¿por qué? Pues porque me mola la cirugía maxiloflacial que me encontré antes con un compañero. Por tanto, valorad qué es lo que pensáis que os gusta, si tenéis alguna duda, me llamáis o lo que sea, ¿vale? Pero simplemente imaginaos trasladaros de aquí unos meses, de aquí unos años y decir, oye, pues mira, a mí me gusta ver pacientes mayores, ancianos, me gusta ver niños, no me importa lo del caca culo pedopis de los cirujanos o de los urólogos o de la gine. Lo demás, habrá gente que tenga una destreza natural para la cirugía, pero bueno, puedes dedicarte a otra cosa si al final te das cuenta que no es esto, ¿vale? Dentro de mi especialidad en concreto, ¿vale? Y hay gente que tiene una destreza natural de yo qué sé qué en consulta o de imagen hacia la ecografía, ¿no? Tienes muchísimos campos, eso sí que es cierto. Pero de cara a la duda esa que os ponía de Rafa Nadal y Federer o de los equipos, tío, sentid cómo os veis. Yo cada vez que me hago más mayor me doy cuenta que elegí bien en el sentido de una especialidad médico-quirúrgica. Ahora me produce muchísima alergia a todo eso del potasio, el sodio, los electros, tío, que es que no veo. Nunca los vi, ¿no? Bueno, y admiro a los internistas y toda la patología médica, verdaderamente los admiro. Pero a mí, y tampoco os rayéis, yo estoy seguro y os cuento mi rollo, estoy seguro que hubiese sido igual de feliz haciendo gine que uro, que trauma y que cirugía plástica, por ejemplo, ¿vale? Desde luego creo que hubiese fracasado, creo, si me hubiese dedicado a otro tipo de especialidades que no tienen nada que ver con esto, ¿vale? Y por último, simplemente una cosa, porque no me quiero enrollar y quiero que habléis vosotros. No sé cómo deciros, la gine es como, a lo mejor si me permitís este pequeño ejemplo. Señores, lo que no podemos dudar desde mi punto de vista es entre si, a ver, por ejemplo, con los deportes. Pues chico, es que no sé si me gusta más el pádel o el tenis. Chico, da igual, con todos mis respetos, ¿vale? Tío, que la pala más grande es más pequeña, el capón más grande es más pequeño, tengo más amigos que jugar al pádel o menos. ¿Me gusta pegarle un zambombazo? No, no, señores, eso da igual, da igual, da igual hacer trauma que gine, si queremos, ¿vale? Lo que no podemos hacer trauma y psiquiatría o, con perdón, si hay alguien así, o gine y, bueno, gine y, perdón, gine y no sé qué, ¿de acuerdo? Y nefro, perdón, ¿vale? Gine y nefro. Pues no tiene nada que ver, porque es que el día a día no tiene nada que ver. ¿Visto este concepto? Es decir, y yo gine, si me permitís, pues, y en referencia a mis hijos que hacen rugby y que juego y que veo cómo juegan al rugby, que, por cierto, aquí había un antiguo alumno que era un fenómeno en el rugby. Chicos, es que esto no es dudo entre pádel y tenis, sino dudo, no puedo dudar entre rugby y pádel. Es que no tiene nada que ver. Es que una cosa es que voy con mis colegas, luego juego un poco y me echo una cerveza, me voy a un campo de rugby y me rompen allí lo que sea. O sea, ¿estoy dispuesto a esta historia? Sí, para adelante. ¿De acuerdo? Yo a ti te conozco, ¿no? Así que esto es lo que os quería contar y, sobre todo, por vosotros y por los que vienen detrás, no os olvidéis nunca de esto. Os ha costado un huevo, un montón. Así que respeto a todo lo que habéis estudiado, a todo lo que habéis dejado atrás, ¿vale? De tiempo, amigo, cachondeo, cerveza, etcétera, etcétera. No se os olvide todo lo que habéis currado para llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Respeto a todo lo que habéis hecho, que tiene y mucho. A esta profesión y a vuestra familia y a vuestros amigos que se han quedado sin vosotros durante un tiempo. Así que haga lo que haga, nunca os olvidéis de esto, que os habéis pasado un huevo de horas estudiando y que nadie os pueda, o sea, os afecte, no. Quiero decir, que nadie os quite esto que os habéis trabajado. ¿De acuerdo? Por tanto, mucho respeto y creo que es la última, eso me da igual. Así que, no sé si tenéis alguna duda. ¿Cómo? Ah, y por cierto, ¿me están viendo por ahí fuera? Por YouTube. Ah, y a los del YouTube. Tengo una de aquí, ¿vale? Venga. Tú le das paso aquí también. Dice, si no hemos tenido la oportunidad de rotar por quirófano de gine y a priori no nos gusta la cirugía, ¿recomiendas coger la especialidad? Joder, macho, ¿este quién es? Esto es como la pregunta del foro. Ana. Y en un carcinoma, no sé qué, no sé cuál. ¿Qué es eso? Pues si la hostia, pensáis que yo me sé todo. Pues no. Ana, ¿tú sabes cuántos puntos di yo antes de entrar a hacer la especialidad? ¿Lo ves bien? Cero. Pues ya vas allí. ¿Qué ocurre? A ver, han dicho tus compis que no, olvídate. Pues no. Yo, por ejemplo, mira, siempre cuento lo mismo. Yo no vi cirugía plástica en su momento, cuando en mi época era otra historia lo de la plástica, ¿vale? Y ahora que lo conozco, pues me he dado cuenta que me flipa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que eso te ayuda a tomar la decisión, pero no creo que sea imprescindible eso. Lo que creo que tienes que sentir es decir, hostia, yo entro aquí a un quirófano, yo tengo algunas compis que no sé si están por aquí, que están los de sexto. Es que como ahora me parecéis, con perdón, ¿eh? Macho, si poneros gafas rojas o verdes o algo, porque es que si no los conozco, os veo a todas, con el pelo así liso, la mascarilla, el pelo por aquí y tal. Y con, perdón, el pijama y todo el mundo igual, no sé ya quién es. Pero me decía, estoy forzando ahí a una que quiere ser internista de las de sexto de este año. Y digo, tú mete al quirófano. Y digo, aunque te metas al quirófano, para ver que no te gusta. ¿Ya está? Entra aquí, esto no me gusta. Ya está. Entonces, con esto te quiero decir, no creo que sea imprescindible. Siente si tú dices, ostras, a mí me mola eso ponerme el gorrito, la mascarilla, darle un punto a esto. Ya aprenderás y ya aprenderás. Es como si yo te dijera, yo, por ejemplo, a mí me fliparía hacer kitesurf. Pues no lo he hecho nunca. Bueno, sí lo he hecho y casi me mato. Pero lo seguiré intentando, ¿vale? Pero te llama la atención. O no he conducido en moto, pero, ostras, a mí me llama la atención estudiar en moto. O directamente dices, oye, a mí me da un miedo que no veas eso de la moto. Eso es lo que tienes que sentir. Lo demás, ya nos encargaremos nosotros de que aprendas a dar puntitos, que está tirado. ¿Más dudas? Levantad la manita. Sí, adelante. Espera, espera. El micro. Ah, vale. ¿Qué tal? Qué gusto ver así la clase, macho. Es que antes dábamos las clases así. Claro, que era, claro, nunca terminaba. Ah, vale. Qué guay que estéis por aquí. A ver, ¿a quién más conozco yo del hospi? ¿Por aquí? También, vosotros dos. ¿No hay más? Oye, y hay... Club de la rata. Es que lo dijiste tú. ¿He dicho yo rata? Ah, una rata. Ya. Vale, son dos preguntas. No, hombre. Cortas. Pablo. Pablo. La primera, ¿qué porcentaje dirías de médica y de quirúrgica tiene la especialidad, según tu parecer? Y luego, que cuando acabas la residencia y empiezas como adjunto, ¿de qué es de lo que más trabajo hay o más frecuente se dedica a un adjunto de gine? Gracias. A ti, Pablo. ¿Burciano? Bueno, a grande. No, me gusta a mí que hay Murcia. Calblanque. ¿Conoces Calblanque? Esto es flipante, ¿no? Vale. Es que me gusta a mí mucho a Murcia. Buena pregunta, Pablo. Primera pregunta. Gine es una especialidad eminentemente quirúrgica. Es decir, al final, para solucionar... O sea, tienes tratamiento médico, pues la pila, todo estos rollos, ¿vale? Pero en el fondo vamos hacia cirugía. En general, ¿vale? Tanto de la cirugía oncológica como de la patología benigna que no se controla, Pablo. Con lo cual, en el fondo vamos a una cirugía. Eso no quiere decir que haya un montón de gente. Y luego, con la segunda pregunta, que luego ve, oye, mira, tío, no se me da a mí bien esto. Ya está, oye, pues dedícate a hacer eco. Y vives haciendo ecografía. Más parecido a un radiólogo, ¿de acuerdo? Eco-gine, eco-estétrica. Gente que solo hace eso, solo. Hace eso todos los días, ¿vale? Oye, no me mola, me dedico hacia repro. ¿Visto? Oye, no quiero problemas y me dedico a revisiones ginecológicas de citología, test de HPV, ecografía básica y no quiero líos. Eso en cuanto a esto. Pero, en el fondo, es como, oye, si al final tienes un quiste ovario, pues habrá que operarlo. Seré yo o seré otro compañero o compañera, pero esa es la historia, ¿vale? Por tanto, yo me decantaría más hacia una especie, evidentemente, quirúrgica. Las guardias, los partos, la obstetricia, los forces, la no sé qué, ¿vale? Segundo, buena pregunta la tuya. ¿Qué veo en el día a día? Porque, señores, esa es otra que se me ocurre a raíz de la pregunta de Pablo. Pablo, yo quiero ser, por ejemplo, neonatólogo de una uvi de neuropediatría. Chicos, excuse me, que te quedan unos cuantos años para eso, ¿estamos? Buena, Pablo, nos quedan unos cuantos años para eso. No digo yo que no lo consigamos, ¿vale? Pero quiero decir que es que yo he visto operar a un tío del cerebro a niños de tres meses. Es que este tío lleva esto, ¿vale? O esta tía. ¿Visto? Pablo, ¿qué narices hacen todos los ginecólogos? Bueno, pues evidentemente vamos a hacer más obstetricia de volumen, de seguimiento de embarazo, vamos a hacer más revisiones ginecológicas o consulta de patología benigna, vamos a hacer más planta, todo eso, Pablo. Y de ahí nos iremos focalizando en función del volumen del hospital o lo que sea, hacia una subespecialidad pasados unos cuantos años. ¿Qué te toca? Pues consulta de 25, me pica, o de 30, 25, me pica, me duele, sangro mucho, me nota un bulto. Esto es lo que te quedan los primeros años. ¿Eh, Pablo? Esto es así. Sería algo así como en pediatría, pues moco, el niño no come, tal, no crece, ¿vale? Y a partir de ahí te vas a esto. Pero esto es el día a día en general. Y a partir de ahí, pues ya es una cuestión de canas y de tú hacia dónde te diriges. No sé si te he respondido. Hostia, me siento como Ancelotti, tío. Pero, pero... ¿Recomendarías hacer gine... ¡Nombre! Alejandra. Alejandra. ¿Recomendarías hacer ginecología a alguien que no le gusta mucho la obstetricia? No. Vale. Muy buena pregunta. Muy buena la pregunta de Alejandra. No. Muy buena la pregunta de Alejandra. Es más, yo creo, yo verdaderamente creo que... Pero esto es otro matí, otra historia mía, ¿no? Yo creo que gine debería ser gine y obstetricia. Y tal y como están las cosas ahora, ¿no? O si quieres medicina materno-fetal, por un lado, y gine... Gine en el fondo es una especificidad como uro, como trauma, como, si quieres, como las quirúrgicas, con más, un poquito más de diagnóstico que las propias quirúrgicas, ¿no? Pero claro, la obstetricia tiene otro componente, ¿vale? Y eso se percibe muy rápido, ¿de acuerdo? El número de urgencias que hay de gine puras, ¿vale? El número de consultas de urgencias que hay de obstetricia, ¿vale? La urgencia básicamente son urgencias obstétricas, urgencias en mayor o menor medida, ¿vale? Y la gine puede ser como uro, como trauma, una señora que sangra un postoperatorio, como el otro día, lo que sea, ¿vale? Es diferente, pero básicamente esta pregunta es muy buena. Señores, si alguien le tiene repelús al rollo de la obstetricia, de los partos, de los niños, de los madres, de la urgencia de la noche, esta no es la especialidad. Son cuatro años, luego tal, pero en el fondo, allá donde vayas, pues tendrás que hacer mayor o menor cantidad de obstetricia, ¿vale? Dime. Hola, Jorge, que nada, muchas gracias por la charla, lo primero que ha sido preciosa. Y que tenía dos preguntas. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. La primera, ¿qué tal calidad de vida se tiene como adjunto? Porque, bueno, me han dicho que es resí fatal. Y la segunda, el tema médico-legal y eso, ¿notáis que hay muchas denuncias o hay mucho problema actualmente? Gracias. A ti, Marta. ¿Qué cómo vivimos? ¿Tú me ves a mí vivir bien? Entre vosotros, los de la clase. A ver, evidentemente, a medida que yo llevo en el hospital 22 años, yo entré en la residencia en el año 2000, ¿vale? Entonces, evidentemente, a medida que vas siendo más antiguo, pues vas teniendo más responsabilidad y menos mogollón de curro, ¿vale? En las guardias, me refiero. Entonces, ¿cómo se vive? Pues, hombre, hay veces que yo cambiaría ver muchos picores por meterme a operar por la noche, te lo aseguro. Es una cuestión de volumen o de responsabilidad, ¿vale? Pero la responsabilidad siempre está ahí y, además, es que es inmediata. El problema de la obstetricia que hablábamos antes con Alejandra es que es aquí, ahora y ya, ¿vale? Entonces, eso hay veces que se lleva un poquito peor, ¿vale? Y en cuanto a las consideraciones médico-legales, bueno, pues es obvio que todos sabemos que las especialidades más demandadas van a ser cirugía plástica y la obstetricia. No cabe duda, eso es una realidad. ¿Por qué? Pues, 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 pues básicamente es una de las cosas que a mí me ha, digamos, al paso de los años me ha, me ha, no sé, me ha mermado un poco esto y me ha ido cambiando mi opinión con respecto a la especialidad. Pues, ¿por qué? Está muy claro, pues, porque las expectativas de que un embarazo vaya todo bien, el niño esté todo bien, la madre esté todo bien, desafortunadamente, los embarazos no siempre son así. Y los niños, desafortunadamente, pues hay veces que no están bien o surgen complicaciones y eso es difícil de aceptar, ¿vale? Dicho eso, pues, evidentemente, no queda otra nada más que tener tu seguro de responsabilidad, tanto la medicina pública como la privada, y intentar trabajar lo mejor posible. Pero eso es una cosa que en cualquier especiedad vamos a estar sometidos a ello, es una realidad, y lo que tenemos que hacer es trabajar bien y formarnos bien y actuar de la mejor forma posible. Jorge, ¿te hago la última? ¿Tiene de condición? Sí. Pues, vamos, que te van a hacer la idea. Mira, ¿cuáles dirías que son los pros de GINE con respecto a otras quirúrgicas? Los pros de GINE, yo creo que sin duda, aparte de ese dinamismo que hemos hablado y tal, yo creo que las ventajas, sobre todo, es a nivel laboral, yo creo. Yo, sinceramente, no recuerdo ahora, de todos mis compañeros más pequeños y más mayores, quién no ha tenido, o sea, quién no está trabajando en la actualidad. Básicamente, hay mucho trabajo, tanto en medicina pública como en medicina privada, con los contratos que hay, que ya lo sabéis, que hay lo que hay, ¿vale? Pero afortunadamente, mira, de los del año pasado, de mis resis del año pasado, el otro día hablaba con una y dice, es que trabajo más de lo que, el año pasado, por estas fechas estaba, jolín, ¿y qué voy a hacer? Y ahora ya, es que hago guardias aquí, hago guardias allí. De mala manera, en ocasiones, ¿no? Pero al final no para. Entonces, yo creo que, sobre todo, esa versatilidad sería ese punto que yo creo que para los que somos muy dinámicos, o dinámicos, yo digo dinámicos, sería hiperactivo yo de pequeño, seguro, que no me pusieron pastillas, evidentemente. Para este perfil, ese dinamismo, y yo, y también creo que es importante las salidas laborales, o por lo menos la facilidad de poder trabajar, porque, desafortunadamente, yo también tengo compañeros que hacen especialidades muy complicadas, por ejemplo, cirugía general, que es súper chunga, desde mi punto de vista, respeto un montón, y luego a lo mejor les cuesta un poquito más tener trabajo, ¿no? Y eso da una rabia que no veas, después de, después de esto, después de esto que hemos hablado. O sea, hay un montón de horas de crífano. Entonces, ahí sí que yo creo que las salidas laborales en ese sentido, en Gine, pues, ahora no me viene a la cabeza ninguno de mis compañeros que no tenga trabajo, más de lo que, de lo que, de lo que le gustaría incluso, ¿vale? ¿Ya hemos terminado? Ahora empieza el cáncer. ¿Más dudas? ¿Alguna cosa? ¿Nos tenemos que ir ya? Joder, calor, ¿no nos lo desnudamos? Bueno, señores, que lo he dicho, que disculpadme, pero es que tengo clase ahora. ¿Alguna duda en particular? ¿Algo concreto? ¿Alguien que me quiera decir alguna cosa? Dime. Bueno, ya que todo el mundo ha preguntado, imagino que todo el mundo ha preguntado algo importante, ¿no? Yo he venido aquí porque solo quería conocer a Jorge. O sea, de verdad. ¿Cuándo te vas a cortar el pelo? ¡Lo prometiste! ¡Lo prometiste! Bueno, ya he tomado tiempo, me tengo que cortar el pelo. Muchísimas gracias. De nada, por Dios. A ti. Gracias. Bueno, chicos, señores, que os vayan muy, muy bien, ¿vale? Gracias. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí.